Profes, mira, ¿sabías que Microsoft Teams ya te guarda toda la conversación que has tenido en tu clase? Eso se llama transcripción. Mire, todo lo que dijimos en la clase queda en palabras, palabras que yo puedo copiar y pegar. Y en esas palabras que están acá, entonces usted puede descargar todo este archivo en un archivo de transcripción y colocarlo también como evidencia o que sus estudiantes lean en caso de que prefieran leer que verlo. Todo aquí en este video de Microsoft Teams. Profe, profe, ¿es cierto que ahora yo ya puedo ver todas las grabaciones junto con los textos de lo que hablaron? Sí, tini, sí, lo acabábamos de ver, se lo voy a enseñar a hacer y se lo voy a compartir en español, que es nuestra lengua materna la que queremos defender. Pese mucha atención porque en tres simples pasos lo vamos a hacer. Paso número uno, voy a iniciar una llamada. Entonces vengo al calendario, este es mi calendario, voy a darle clic aquí, reunirme ahora, transcripción y transcripción. Y le digo iniciar reunión. Hay una opción, a mí se me activa automático, no sé si a todos, que es cuando empiezo a grabar me empieza a salir la transcripción. Espérame, guardo esta ventanita que es la de la llamada para que la vean. Voy a iniciar, unirme ahora y ya está. ¿Listo? Cuando yo inicio la grabación se me está activando de una vez la transcripción. Ojalá te pase lo mismo, si no, ya te digo de dónde la activas. Aquí en donde yo estoy ahorita mismo, dentro de la llamada, con estudiantes o sin estudiantes, puedo hacer la prueba. Entonces vengo aquí, a estos tres puntos que se llaman más acciones, mirelos, de aquí arriba al lado de la cámara. Y estando en más acciones lo que le voy a decir es iniciar grabación. Mira dónde está transcripción, está debajo de grabación. Yo vuelvo y te digo, cuando yo estoy activando ahora la grabación, se me activa la transcripción. Entonces fíjate, aquí tengo el micrófono cerrado, pero ya se me activó. Mira, está iniciando la grabación y de una vez empezó la transcripción también. Entonces voy a prender el micrófono. Fíjate lo que pasa cuando prendo el micrófono. Él empieza a escribir lo que yo digo, pero empieza a escribirlo en inglés. ¿Por qué? Porque ese es el default. Todo lo que yo diga aquí va a quedar en inglés. No es que me lo esté traduciendo, no señores, es que está tratando de interpretar cuáles palabras son las que yo digo. Debo, ya la activé, ya activé la grabación, pasar ahora a que mi Microsoft Teams me entienda en español. Y hay varios españoles, el que yo voy a utilizar ahorita es México. Entonces, primero, activé la grabación y la transcripción de una vez. Y segundo, debo venir de nuevo aquí a más opciones, buscar algo aquí que se llama activar subtítulos en directo. Solo lo pueden hacer los moderadores de la llamada. Y cuando yo le digo clic en activar subtítulos en directo, me empiezan a salir los subtítulos de la transcripción aquí debajo. ¿Sí lo ven? Pero siguen saliendo en inglés. Estos tres punticos son nuevos. Mírelos, estos tres punticos son nuevos. Entonces le voy a dar clic allí y le voy a decir cambiar el idioma. ¿Ok? Me voy a correr un poquito para que vean los idiomas que hay. Está en inglés Estados Unidos por defecto. Yo voy a buscar Español México. Pruébalo con los que quieras. Pero yo de una vez te digo que Español México funciona y funciona muy bien. Le digo aceptar. Y de una vez, fíjate cómo cambia todo. Empieza a guardar la transcripción en español. Y un español bastante bueno. Si te diste cuenta, las transcripciones que tenemos allá están hechas completicas en Español México. Porque yo antes de empezar a hablar en la clase, la cojo, la activo, la configuro y ahora sí arranco a hacer toda mi clase. Especial para personas que de pronto no me puedan oír de la mejor forma. Miren, ahí está y está todo. Ahora, cuando ya termino la llamada, voy a finalizarla. Clic, finalizar la reunión. Se para la grabación. Cuando la grabación se detiene, esta llamada que fue generada desde el calendario, ya sabemos que nos queda en el chat. Entonces, vengo a buscar el chat. Y ya cuando se detuvo, miren lo que pasa. Me deja la transcripción aquí arribita donde estoy yo. Y me deja la reunión. Y esta transcripción, yo la puedo descargar como un documento. Y al descargarla como un documento, tengo todo en Word para copiar y pegar lo que sea. Inclusive, si quieres hacerle un dictado, pues intenta ver cómo te funciona y queda la reunión. Si fue una transcripción de una clase, no va a quedar acá. Va a quedar en el equipo de clase. Entonces, venimos a los equipos de clase. Buscamos una llamada que ya se haya hecho, ¿cierto? Y en esta llamada que ya se hizo, me disculpan, me voy a correr acá un momentico. 8 de noviembre. Sí, hoy es 10. Esta ya pasó. Entonces, clic. Y cuando yo le doy clic, miren que acá arriba me salen las opciones. Inclusive, hasta las de subgrupos también. Si las activé, pero la transcripción. Clic en la transcripción. Y ahí puedo descargar el archivo de todo lo que dije. Mire, todo esto fue horas y horas y horas hablando. Y está toda la transcripción de lo que dije yo, de lo que dijeron mis compañeros, de lo que dijimos todos en clase. Y todo en español para copiar y pegar sin ningún problema. Configúrala, por favor, porque si te están dando la opción es para que de una vez todas las transcripciones que hagas en adelante te queden en español. Y el español mexicano, que es tan bonito y que nosotros defendemos muy bien aquí en Latinoamérica. Esperamos que esto te sirva. ¿Te funciona, Tini? Sí, sí me funciona. Y gracias, los extrañábamos. Sí, estábamos un poquito ocupados finalizando algunas cosas, aquí corriendo y sudando. Pero lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Aquí en Cerebrote, suscríbete. Los dejo porque ya llegan los perros. Hasta pronto. Todo en Cerebrote. Transcripciones en español. En Microsoft Teams. Aquí, con nosotros. En Microsoft Teams. Desde Cerebrote. Bendiciones. Que les vaya muy bien. Chao. Gracias. ¡Chau! ¡La Cerebrote. Pero... Esca.